¡Mentira! Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados Y que a mí también me vacunaron Me siento más segura para ir al cole Vuelven las clases presenciales Para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana En estos dos años también hemos aprendido a cuidarnos A usar la mascarilla, a mantener la distancia física Y a tener las manos limpias y desinfectadas ¡Todos volvemos seguros al cole! ¡Es hora de volver a encontrarnos! ¡Bien! Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No importa cómo Siéntete feliz de ahorrar en KFC con un tres en uno Una pieza de pollo Tres nuggets y papas a nueve soles noventa Solo en KFC Bodega Suen Productos de calidad más cerca de ti En San Vicente Los mejores productos y de la mejor calidad En Bodega Suen lo encontrarás Girón 12 de mayo 532 San Vicente de Cañete Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y débito Contamos con Agente Interbank Bodega Suen Productos de calidad más cerca de ti Centro Pre de la Universidad Nacional de Cañete Éxito rotundo en el último examen de admisión Díaz Fernández Fabricio Marcelo Primer puesto en Administración de Turismo y Hotelería Castillón de la Cruz Melisa Carolina Primer puesto en Ingeniería de Sistemas Tú también sé como ellos Prepárate en el CEPRE de la UNDC Primer ciclo ordinario virtual 2022-1 50 vacantes para el ingreso directo a la universidad Informes 985-0211-87 930-55-1791 949-510922 También puedes escribirnos al correo electrónico CEPRE arroba UNDC.edu.pe Matriculate en www.undc.edu.pe Slash CEPRE Slash matrícula Estudia en el CEPRE de la UNDC Y sé uno de los primeros en ingresar a la universidad Inicio de clases Dieciséis de mayo Viña Los Reyes Más de cien años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete Todo el Perú y ahora exportando Tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas Verónica Yatayo Llámanos al celular 945-90-0863 O en Girón José Galvez Ciento cincuenta y cinco segundo piso en San Vicente de Cañete Corporación que transforma vidas Filosofía de prosperidad para todos Compañía familiar Pasión por los productos Catálogos de impacto Catálogos de impacto Oportunidad yambal Desarrollo integral Legado que trasciende Gran reconocimiento Espíritu de equipo Estas diez razones nos permiten decir con seguridad que somos únicos en lo que hacemos y ofrecemos Porque somos una corporación diferente, comprometida, cercana, porque somos una auténtica familia que día a día dice orgullosa Yo soy yambal Yo soy yambal Es más que pasión lo que yo siento en mi vida Me mueve cada día Me siento feliz Por eso yo soy yambal Nada se parece a yambal Yo te siento en mi alma yambal Haces que me vea bien Te alegre y me sienta bien Para siempre Nosotros somos yambal, ¿y tú? Yo soy yambal Hoy voy a beber Distribuidora S&D Carlos Venta de gaseosas de todas las marcas Y de todo lo que necesitas para tu negocio o compromiso Variedades de cigarro Nacionales e importado Distribuidora S&D Carlos Te ofrece también el más surtido de licores Y las mejores cervezas También te ofrece las mejores marcas de pinos y piscos de nuestra región Ahora también Con servicios de barman Te ofrecemos contratos completos Como mesa de barra Congeladoras Copas de lujo Y todo Todo muy equipado Distribuidora S&D Carlos Visítanos En la explanada del Mercado Modelo Puestos Ciento dieciocho Ciento diecinueve Pedidos Al cinco ocho uno Treinta setenta y dos Celular Nueve noventa y dos Treinta y cuatro Veintinueve cero ocho O al nueve cincuenta y cinco Sesenta y ocho Setenta y ocho Setenta y seis Búscanos en el Facebook Como Juan Carlos Vicente Prada Amigo contribuyente del Distrito de San Vicente Este treinta de junio Vence el plazo para el pago del primer trimestre Del impuesto predial y vehicular Dos mil veintidós Aprobado mediante decreto de alcaldía Número siete Guión dos mil veintidós Guión AL guión MPC El pago al contado Se puede realizar hasta el último día útil Del mes de junio Mientras que el pago fraccionado Puede realizarse hasta en cuatro cuotas trimestrales La primera cuota Hasta el treinta de junio Segunda cuota Hasta el treinta y uno de julio La tercera cuota Hasta el treinta y uno de agosto Y la cuarta y última cuota Hasta el treinta de noviembre Del presente año Para cualquier consulta Te esperamos en la gerencia De administración tributaria De la Municipalidad Provincial de Cañete En plena Plaza de Armas de San Vicente En el horario De ocho de la mañana A una de la tarde Y de dos y quince A cinco de la tarde De lunes a viernes También puedes llamarnos Al cero uno Cinco ochenta y uno Quince sesenta y cinco Para cualquier consulta Somos la Municipalidad Provincial de Cañete Cada vez más cerca de ti Señora Póngase bien la mascarilla La hincha está emocionada Pero recuerden Para seguir reuniéndonos Respeta el distanciamiento De nosotros depende ¿Estoy ente vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos Para seguir estudiando De nosotros depende Y para llegar sanos a nuestro destino De nosotros depende Que la COVID-19 No detenga nuestras vidas De nosotros depende Ministerio de Salud Siempre con el pueblo Ya sabes que Tecambio Es la casa de cambio online Con el mejor tipo de cambio De verdad Usa el código LAESERRONA Para ahorrar al máximo En tu tipo de cambio Y accede a los beneficios Tecambio para descuentos exclusivos En las mejores marcas Hola, soy Marcos y Fuentes Bienvenidos a La Encerrona Tu mini noticiero en pandemia Hoy es miércoles 8 de junio Y aunque seguramente Todo el mundo está pensando En que este lunes Nos tocará volver a enfrentarnos A Australia Un rival al que en Sochi Le metimos dos pepas Ya, los dos primeros goles Que volvimos a gritar Los peruanos en un mundial Después de décadas Así que vamos a llegar Optimistas a lunes Pero solamente a nivel deportivo Porque ayer ocurrieron Muchas, pero muchas cosas Vamos a empezar en este bloque Con las más pintorescas Y la más grave La vamos a dejar Para el final Del siguiente bloque La noticia pintoresca En realidad no pintoresca Debería darnos vergüenza Debería darnos pena Pero si no la tomamos Con humor Pues nos va a ir mal Entonces vamos a ponerlo así Ayer el gobierno Recibió dos goles Como los dos Que le metimos a Australia Bueno, recibió dos goles Tremendos el gobierno Ayer El primero Es la confirmación De algo que ayer insinuamos Que Juan Silva Ya no está entre nosotros Nos ha dejado Se ha ido al paraíso De los prófugos de Castillo Un lugar cada vez más poblado Allí ya viven Bruno Pacheco Los sobrinísimos Y ahora Silva El ex ministro favorito Del régimen ¿Qué ha pasado? Pues resulta que hace unos días Ya la fiscalía había solicitado Una orden de detención preliminar Contra este señor Una orden que Pues tenía que aprobar un juez Entonces el juez La aprobó el sábado Pero para entonces Oh, qué casualidad La policía Ya no tenía idea De dónde estaba el señor Pero Aquí hay algo que no encaja Una semana antes De que la fiscalía Pidiera que se detenga El señor Silva Una semana antes El viernes 27 de mayo La fiscalía Ya había dispuesto Que la policía Lo siga A través de la Dircocor La dirección de delitos Contra la corrupción Tenían que ejecutar Una medida de Video vigilancia Del ciudadano Silva Eso lo ha aclarado La fiscalía ayer De hecho Según pudo conocer El comercio En los días previos A la solicitud De detención Que fue el sábado Como recordarán Ya la policía Tenía ubicado A Juan Silva A partir de Acciones de inteligencia En estas dos semanas De hecho Este señor Había ido al congreso Había ido A una entrevista En radio exitosa No obstante Luego de que El sábado La fiscalía Obtuvo ya La orden de detención De Juan Silva La policía dijo No, ya se nos perdió Por eso es que La fiscalía Ayer dijo en un comunicado Que le ha pedido A la policía Que presente Un informe De los últimos Siete días A fin de determinar Si se cumplieron Las disposiciones Sin partidas Mientras tanto El nuevo ministro Del interior Dimitris Enmache Señaló en RPB Que él tuvo conocimiento Sobre la orden de detención Para Juan Silva Ayer Pese a que La resolución judicial Se había dado El sábado Nosotros tomamos conocimiento En el momento En que se nos informa No podemos saber Si una orden Se va a dar o no Lo que sabíamos El fin de semana Es sobre el impedimento De salida del país Del señor Pero ahora se ha dado La orden de captura Que es distinta Hoy me he enterado De la orden de detención Dijo el ministro Ayer ya Si seguramente Pero si el ministro Del interior Que es nuevo Quiere darle credibilidad A sus palabras Pues en este instante Tendría que volarse A todos Los responsables De que el señor Silva Este prófugo Ahora mismo Porque si no Se han burlado de él ¿Cómo pueden haber Mantenido a un ministro En la ignorancia De un caso Altamente sensible Que está corriendo Desde el sábado Si el ministro Está diciendo la verdad Hoy mismo Tendrían que volar Algunas cabezas El otro gol Recibido por el gobierno Es otro perfecto ejemplo De la degradación Del régimen Porque por un lado Tenemos a ese ministro Excepcional Silva En un gobierno Que cambia un ministro Por semana Silva duró siete meses Pero el otro Protagonista del día Si es el ejemplo Perfecto del caos Héctor Valer El brevísimo premier Que no duró nada Como jefe de gabinete Y que había vuelto A ser congresista Muy tranquilo Hasta ayer Que fue a visitar Al ministro del interior Y lo detuvieron Así lo cuenta también El ministro del interior Que ayer tuvo un día Bastante interesante El congresista Valer Me buscó en el ministerio Al momento de ingresar Pasó por seguridad Y entró a mi despacho Después me avisan Que aparece una orden De requisitoria Yo se lo comunico Y el congresista Se sorprende Y ya va a su abogado Y ya la policía Se lo lleva En el mismo ministerio Del interior Además El caso que provocó La detención Es un proceso común Contra Valer Que viene del 2018 Un caso contra los recursos Naturales Y el medio ambiente Contaminación generada Por su empresa La orden de detención Se habría emitido Después de que el señor Se negara A acudir A las citaciones fiscales Eso se dio El mes pasado Recién Por eso es que Lo han detenido ahora Pero aquí también Hay cosas que no cuadran Porque hay una orden De detención Hace un mes Ya contra él O sea el señor Está requisitoreado Hace un mes Y normal Ha estado entrando Al congreso ¿Cuántos requisitoreados Entran al congreso Y no salta ninguna alarma? Pero no solo el congreso Porque según Manolo El buscador de visitas Del estado Que ustedes financian Con sus suscripciones A la encerrona Según Manolo Solo en el último mes O sea ya requisitoreado El señor Valer Se ha paseado Por varios ministerios Dos veces Ha ido a Produce Una vez Ha ido a Cultura Y la última vez Fue la semana pasada A la PCM Que como ustedes saben Queda en el mismo Palacio de Gobierno Esa última reunión Fue el 3 de junio Y aunque se registró Como solo una reunión Con el premier Aníbal Torres El propio Héctor Valer En su Twitter Dijo que había sido Una reunión Con Castillo Que en esa reunión Él le pidió Al presidente Cambiar al ministro De Agricultura Y allí fue que Castillo Le dio la premisa De que se iba a cambiar Al ministro de Agricultura Y efectivamente Dos días después El ministro de Agricultura Presentó su renuncia Aquí hay varias cosas también A pesar de que el señor Valer Salió de una manera Por decir lo menos Indigna del gobierno Parece que sigue siendo Cercano al régimen Visita ministros Como si nada El presidente Lo recibe Y le da primicias Primicias que son ciertas Además No como cuando le dijo Al cardenal Que iba a cambiar De premier Y no lo cambió Héctor Valer Tiene el privilegio De ser uno de los pocos A los que Castillo Si le dice la verdad Pero además de esto Resulta que un requisitoriado Puede entrar a ministerios Y a palacio Durante un mes Y solo saltan las alertas Cuando ya Bueno Se mete el ministerio Del interior Que ya sería demasiado Es raro En fin El caso es que Este gobierno Que no tiene ni un año Ya cuenta con un Ex ministro prófugo Y con un ex Primer ministro Detenido Por cierto Si se preguntan Cómo es posible Detener a un congresista Si no más Porque Valer Es congresista No tenía inmunidad El año pasado Se modificó El artículo 93 De la constitución Y los congresistas Dejaron de contar Con inmunidad parlamentaria Entre otras cosas Eso significa Que los delitos cometidos Antes de ser congresistas Pues los ve un juez común Y al parecer Este es el caso El señor Valer Llegó al congreso Por el partido Renovación medieval Así que En caso de que Esta detención Se prolongue Y sea desaforado Lo reemplazaría A su accesitario Que en este caso Es el troll Frank Crackle Conocido en las redes Bajo múltiples alias Y que tuvo un momento De fama Cuando René Gastelumendi Lo encaró Como el troll que era Y él se escondió Detrás de un sobre de manila En el Perú Se aburre el que quiere Ya volvemos Con los graves titulares De hoy Aquí en la encerrona Necesitas salir de casa Usa Didi La app de movilidad Más grande del mundo Ya está en Lima Todos los socios conductores Pasan por una verificación De seguridad Al registrarse En la app Descarga Didi Y viaja más tranquilo Ya lo sabes Si necesitas salir Mejor con Didi Hola de nuevo Bienvenidos de vuelta A la encerrona Tu mini noticiero en pantalla Hoy es miércoles 8 de junio de 2022 Y estas son las noticias Que son virales O deberían ser No vamos a empezar Con las que son virales Y vamos a terminar Con una que debería Serlo realmente La fiscalía Ya investiga El horrendo video De bullying En el colegio Pamer de Piura Un video de 15 segundos Que lamentablemente Ayer se difundió Por todos lados Y aquí tengo que Volver a recordarles A todos Que no debemos Contribuir a la difusión De material sensible Que involucra Menores de edad Pero bueno ERP informa Que la dirección regional De educación de Piura Ya intervino Indecopy verifica Las obligaciones del colegio Y la segunda fiscalía De familia Ha iniciado investigaciones En el video Al final Se ve como la víctima Termina desmayada Pero no confunda En este caso Que involucra A un adolescente en Piura Con otro El de un menor de edad Un niño de 8 años Que se desmayó En las escaleras De su colegio Sagrado corazón de Jesús En el RIMAC Ese niño falleció Y las autoridades También están investigando El caso Al parecer es un accidente Pero también Negligencia del colegio Ayer muchos pensaban Que se trataban De lo mismo caso Pero no Son dos cosas distintas Recuerden que Toda agresión escolar Debe ser reportada En el libro de incidencias Que todo colegio Debe tener a disposición De todo el mundo Una vez reportado El caso de agresión El director del colegio Tiene la obligación De citar a los padres De familia Del agredido Del agresor Y de los posibles testigos Esto lo recordó Ayer la abogada De familia Úrsula Bazán Entrevistada En RPP Y Melissa González Gagliufi Fue condenada A 6 años Por atropellar Y matar a dos jóvenes En la Javier Praha Además de la prisión Efectiva Tendrá que pagar 200 mil soles Por reparación civil Se ordenó además Su ubicación y captura Ya que la señora González Gagliufi Se encuentra en libertad Ustedes recordarán Este caso ocurrió En plena Javier Praha En la cuadra 9 En San Isidro En octubre del 2019 Tres jóvenes Que estaban buscando Una dirección Para postular a un trabajo Fueron atropellados Por esta señora González Gagliufi Cuyo vehículo Iba a mucho más De los 50 kilómetros por hora Que se supone Que es el máximo En esa zona De los tres jóvenes Dos murieron Un incidente Absolutamente absurdo Por el cual La verdad Solo 6 años Suena muy poco Y nos vamos a Huancabelica Donde cerca de 250 pobladores Del área de influencia De la mina Cobrisa Ingresaron el lunes A la propiedad Quemando maquinaria Y equipos vitales Para la operación Reporta el comercio Este es otro conflicto social Que promete escalar Sobre todo Porque está involucrada La empresa Doerran En realidad Son varias encarnaciones De esa empresa Una empresa Super ultra Conocida por haber Convertido a La Oroya En la quinta ciudad Más contaminada Del planeta O sea Tienes a Chernobyl Y tres puestos más abajo Están la Oroya Este nuevo conflicto No es allí Sino en Huancabelica Pero ojo A esto que se viene Y tenemos que volver Al drama político peruano Porque ayer La dictadura congresal Que tiene sometida al Perú Ha dado varios pasos Bien importantes Y probablemente El más importante de todos Empecemos con uno Más ligero Para que vean Que esto es ligero En comparación Al que dejamos para el final Ayer El fujicerronismo Aprobó por insistencia La norma Que desarma Las UNED O se baja La reforma universitaria Con diez votos A favor En la comisión De educación Principalmente votos De fujimoristas Serronistas Y ojo Castillistas Los del bloque Magisterial Después de una Discusión expresa Al caballazo Se aprobó Cambiar la conformación De los miembros Del consejo directivo De su NED Les hemos explicado Esto un montón de veces Los regulados Han tomado Al regulador Las universidades Basura Van a ser ahora Juez Y parte Esto a pesar De que el ejecutivo Les había devuelto La ley Diciéndoles Oye Esto no se puede Se discutieron Las observaciones Que les habían planteado No Esto a pesar De que la defensoría Del pueblo También les había pedido Que manden Al archivo El dictamen ¿Se tomó en cuenta Esto? No Y esto a pesar De que la congresista Ruth Luque De cambio democrático Les pidió a la comisión Que escuche a los representantes Estudiantiles Que habían ido Ayer al congreso Estaban allí Solo los tenían Que hacer pasar Los hicieron pasar Esdras Medina Presidente De la comisión De educación Congresista De renovación Medieval Les negó El acceso Pero hay más Todavía Hay mucho más Y esto es lo más Importante del día Porque seguro Ustedes van a leer En las noticias Que ayer La comisión De constitución Del congreso Aprobó El retorno A la bicameralidad Ha regresado El senado A ver Eso no es Si es correcto Pero no es toda la noticia Es solo un pedacito De la noticia Porque ese es el título De la ley Pero la ley Va mucho más allá De la bicameralidad Y vamos a empezar Por partes La bicameralidad ¿Qué es eso? Ya no vamos a tener 130 congresistas Sino 190 De ellos 130 van a ser diputados Y otros 60 Van a ser senadores Por supuesto Ya está aprobado Que se puedan reelegir Por un periodo más Pero además Si eres diputado Te reeliges por un periodo Para ser diputado Y luego te puedes elegir Para ser senador Y puedes volverte a elegir Para ser senador O sea Ahí ya tienes garantizada Una carrera De por lo menos 20 años Y algo así No necesariamente está mal El problema es que Ya hubo un referéndum Hace nada En que el pueblo peruano Mayoritaria y abrumadoramente Con cifras de más del 80% Votó en contra de ambas medidas De la reelección Y del senado Entonces Por ahí ya es bien grave Es el 80% de peruanos Y 13 congresistas Pero hay más todavía Porque el otro es Ok No necesariamente la reelección Ni el senado Están mal en sí mismos Estarían bien Si fueran parte De una reforma política Diseñada Para que el sistema electoral El sistema político El sistema de gobierno Funcione mucho mejor Y tengamos una mejor oferta De candidatos Pero no se está haciendo Para eso No El paquete de reforma De ayer Porque es un paquete De reforma Es un paquete Que entroniza Una dictadura Congresal Acá voy a decir La cosa más alucinante De todas Que muy poca gente Está repitiendo El paquete aprobado Ayer Que todavía tiene que ser Confirmado por el pleno Del congreso Pero todo indica Que lo van a aprobar Ese paquete Elaborado En la comisión De constitución Por la fujimorista Patricia Juárez Implica Y agárrense aquí Implica la modificación De 50 artículos De la constitución Política del Perú Así como la inclusión Además de dos nuevos Han escuchado bien 50 artículos De la constitución O sea Esta comisión De constitución Del congreso En la práctica Se ha convertido En una asamblea Constituyente Porque no solo Están agregando A los senadores No Ese es el título De la ley Y con eso Los están atarantando Que en realidad Es mucho más No Saben que tiene Este paquete El proyecto Por ejemplo Plantea Que de ser negada La confianza A un gabinete Hasta en tres oportunidades Ya no dos Sino ahora tres El presidente De la república Está recién facultado Para disolver La cámara de diputados Nada más Pero ya no La de senadores Que más El congreso Además va a asumir La elección Directa del contralor Ya no va a ser Un consenso Entre el ejecutivo Y el legislativo No Solo el senado Para sustentar Este cambio Además como Resalta el periodista Wilber Huacazzi La única opinión Que se recoge Es de Antero Flores Araos Por cierto Para sustentar La bicameralidad En sí misma La opinión De quien es De Lourdes Flores Pero es peor Todavía Porque yo no estoy Exagerando Cuando digo Cuando digo Que esta Mini Asamblea Constituyente Quiere Entronizar Una dictadura Congresal Como parte Del boicot Al sistema Electoral Del cual Les estamos Hablando Ya hace días También han Modificado El artículo 99 De la constitución Para que los Miembros del Jurado Nacional De elecciones La OMP Y el RENIEC Puedan ser Removidos De su cargo Por el Congreso Esto es una locura Voy a leer Todos los artículos Que esta gente Quiere modificar El 2 El 39 56 57 78 79 80 81 82 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 117 118 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 142 150 157 161 162 182 183 191 194 201 203 Y 206 Están haciendo una nueva constitución En nuestra cara ¿Dónde está el hijito de Gersi Que no quería una nueva constitución? Están haciendo una nueva constitución Hay 50 artículos siendo modificados En este instante ¿Dónde está la gente Que iba a firmar? No a la asamblea constitución Ya hay una asamblea constituyente Ahora mismo en el Congreso Que nadie ha elegido como tal Pero se están tomando esas atribuciones Estos fueron los titulares de hoy Ya volvemos con las elecciones regionales y municipales Aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes Clase Popular y La Encerrona presentan curso de Quechua Urgente El Quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificaciones ¡Tú para Anchicama! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicama! Mi video es de vuelta a La Encerrona, tu mínimo que hicieron pandemia Y como todos los miércoles hasta octubre Hoy es miércoles municipal y regional La semana pasada les habíamos prometido continuar con Ancash Con los candidatos a gobernadores de esa región Y eso es lo que vamos a hacer hoy Ya les hablamos la semana pasada de Vladimir Mesa El otro Vladimir, ¿no? Cercanísimo al gobierno Bueno, ahora veamos a los otros candidatos Empezando por el némesis de Vladimir Porque así como tenemos un candidato al gobierno regional de Ancash Cercanísimo al gobierno de Castillo Pues también tenemos uno cercanísimo a Manuel Merino Se trata de Otto Gibovich Nada menos ex congresista de Acción Popular Pero como ese barco se hunde ha saltado a renovación medieval A estas alturas ya pocos recuerdan que Gibovich Fue uno de los que participó de las llamadas que hizo Manuel Merino A los altos mandos militares Midiendo la cancha para el primer intento de vacancia de Vizcarra Gibovich, que es ex militar Le mandó mensajes al ministro de defensa en ese momento Para suavizarlo por su pronunciamiento en las llamadas que había hecho Merino Un poco en la onda de lo que haría después Mari Carmen Con eso de que las fuerzas armadas están con nosotros Bueno, de hecho para Gibovich Manuel Merino era un hermano mayor en su bancada Además, ojo, Gibovich fue comandante general del ejército Cuando Alan García era presidente Y su ministro de defensa era Ántero Flores Arauz Que luego sería el primer ministro de Manuel Merino O sea, la mismocracia en su máximo esplendor Pero Gibovich no está solo Hay otros dos congresistas de ese mismo periodo El breve y funesto periodo 2020-2021 Que también están postulando a la gobernación de Ancash Uno de ellos es Beto Barrio Nuevo Romero Ex congresista de Somos Perú Que se aburrió de ese partido Ahora postula por el oficialista Juntos por el Perú Si no le suena su nombre No se preocupen porque su labor como congresista Fue absolutamente nula Y lo único por lo que se le recuerda Es que pidió Que el congreso conforme una comisión Para investigar La fecha real de creación De la ciudad de Pucalpa Un absurdo, ¿no? Además, mucho más interesado En Ucayali que en Ancash Entre sus otros logros Tenía dos investigaciones Por peculado doloso del 2009 Y por malversación de fondos del 2016 Cuando era alcalde distrital de Guayabamba El tercer congresista de ese periodo Que ha decidido Que como ya no puede postular A la reelección en el congreso Mejor a ver si agarra una chambita Como gobernador de Ancash Es Josep Pérez Mimbela Mucho gusto De Alianza para el Congreso O otro congresista totalmente olvidado Si no fuera porque se le escuchó decir En un Zoom del congreso Y cito sus palabras textuales Hasta Vizcarra le han sacado la inmunidad Ya se cagó ese conche de su madre Lo extraño es que este elegante señor Tendría que haber estado más bien contento Con Vizcarra Porque como informó Ojo Público Sus empresas recibieron 444 mil soles de reactiva Y otra empresa que ese señor Puso a nombre de su señora madre También recibió 55 mil soles O sea que en total recibió Medio millón de soles de reactiva Que rico, ¿no? Entre otras joyitas que están postulando Para Ancash está el Frente Esperanza De Poppy Olivera Que lleva a Juan del Carmen Vázquez Cruzado Exalcalde distrital de Coixco En la provincia de Santa Que fue vacado del cargo en el año 97 Por haber sido condenado A 18 meses de prisión Suspendida por un delito doloso Y él no ha corregido su conducta Desde esa época Porque luego fue sancionado Por la OMP Por no haber presentado Su información financiera De aportes de campaña En las elecciones del 2018 También está Yemil Encarnación Valverde Candidato por Telesub Que ha sido sentenciado En dos ocasiones En el 2018 Cuando postulaba por otro partido Ojo Público reveló Que en uno de esos casos Se le estableció el pago De un régimen alimentario Y luego fue denunciado Por violencia Y el Poder Judicial Otorgó medidas de protección A favor de la demandante Y finalmente Hay otro presunto pegalón También postulando El año pasado El diario de Chimbote Reportó que Jaime Carrión Ramírez Candidato ahora de Somos Perú Tuvo un incidente Con su expareja Que llegó a los golpes Amigos de Ancash Yo sé que no hay mucho De donde escoger Pero esto es lo que hay Y cuando el próximo gobernador regional Sea nefasto Y ustedes escuchen Ah es que los ancashinos No saben votar ¿No? La gente ¿Por qué elige este gobernador? Acuérdense que no es culpa de ustedes Es un problema de la oferta Es un problema del mercado electoral Estos candidatos No son culpa de ustedes Sino de la ausencia De una reforma política No como la que está haciendo El Congreso ahorita Para entronizarse No Sino una reforma de verdad Que sería la única forma De mejorar esta oferta nefasta No hay tiempo para más Recuerden que la encerrona Está libre de derechos Llévensele Llévensele a sus radios Y televisores locales Y busquenla en YouTube Instagram, Facebook TikTok, Spotify O donde sea que escuchen Sus podcasts Con el hashtag La encerrona Y rótenla con su familia Y con sus amigos Ancashinos Con ellos también Porque la encerrona Es gratis Y es gratis Gracias a todos los que yapean Los que plinean Todos los miembros Del canal de YouTube Y todos los que se han suscrito Al Patreon Que es una plataforma Muy segura de usar Muy fácil Inténtenlo Diez años después Se ha lanzado Una nueva temporada De Borgen La célebre serie Danesa de televisión Que fue la predecesora De House of Cards Y de toda esa moda De series de complots Políticos que había En estos años Sin embargo Esta serie de Dinamarca Era distinta Porque aquí Muchos de sus personajes Combinaban muy bien Sus ideales Con la ambición política Que la política En el mejor sentido De la palabra Tiene que tener ideales Pero lo duro A veces Es balancear Esos ideales Con la ambición La ambición Que es natural E indispensable Además Para ser un buen político Pero hasta que punto Puedes balancear Tus ideales Con la ambición Pues si la serie Original de Borgen Se preguntaba esto Esta nueva temporada Cuyo nombre completo Es Borgen Reino, poder Y gloria Pues lo pone mucho Más sobre la mesa Y pone también El foco Sobre todo En los enormes cambios Que ha habido A nivel mundial En la última década El mundo es muy distinto A como era Cuando Borgen Terminó por primera vez No quiero espoilear mucho Porque hay momentos sorprendentes Si no han visto Borgen La serie original Corran a verla De una vez Y si ya la vieron No dejen que nadie Les spoilee Esta nueva serie Borgen Reino, poder y gloria Que ya está en Netflix Eso es Tobroy Soy Marco 50 Y esto fue El Encerrón El único noticero Que te mande un abrazo Chao Hasta mañana Todos los días Minuto a minuto Recibimos contenido Contenido Que muchas veces Es irrelevante Y nos distrae De las cosas Que están pasando Y que nos importan Soy Jonathan Castro Editor general De La Encerrona Y mi trabajo Consiste en conseguir Información Nueva Original Y sobre todo Relevante Para el país Si les gusta El trabajo que hacemos Consideren suscribirse Al Patreon O unirse a nuestra Comunidad de YouTube ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición De hoy Martes 8 de junio Del 2022 Estamos en vivo Y en directo A través de Cable Cañete Canal 54 Y en simultáneo Con Radio Activa Hasta las 11 de la mañana Hoy vamos a estar Miércoles 8 Hoy es Miércoles 8 Miércoles 8 Disculpen Me están corrigiendo acá Miércoles 8 de junio Ah, hablando de miércoles Es miércoles de Kentucky ¿No? Chicos, está 24.90 No se preocupen Tranquilos nada más Pueden hacer la chanchita ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Juntos somos 8 3 soles cada uno Compra su piecita Y su papita Ahí está Ah, ahí está 100 soles 4 porciones de Kentucky Voy a llamar el delivery 01-505-0505 Una vez para poder hacer El pedido respectivo Buenos días a todos ustedes Estamos en vivo Vamos a hacer el delivery Una vez Porque hoy son los miércoles De Kentucky Un saludo para la gente De la tienda 134 Del KFC Aña y María José Tienen que hacer trabajo Lo sentimos Ustedes se van a hacer Su encuesta Su sondeo No nos queremos ver Hasta el mediodía Aproximadamente Van a encontrar Los valdes vacíos Con el podito acá Nada más ¿Ya? Pero pueden comer Su pan con torreja Con camarón En la esquina De la 2 de mayo Con la ramos Ahí no se preocupen Sol 50 nada más Baratito nomás ¿No Peter? Peter lo sabe Muy bien Entonces hoy es miércoles 8 de junio Me han corregido Así hoy Obviamente que estoy pensando Que todavía estamos Este martes Estamos empezando semana Ya se fue la semana Estamos miércoles chicas Ya cuando nos damos cuenta Ya estamos viernes ya Y después el sábado Están tranquilamente en casa Oye este pajarraco Sigue todavía Dios mío No se puede trabajar De esta forma No hay seriedad Acá en este programa Le digo Le digo a mi productor Por favor Los celulares me los muteas Todo nada Igual le hago Se ha relajado Hoy día Bueno es coloquial El noticiero Por si acaso No es formal Que va a estar ahí Todo serio La corbata Que vamos a presentar Las notas Y punto Nada más Acá A esta hora de la mañana Tratamos de matizar El panorama informativo Porque hacerlo Tedioso Y estructurado Como nos enseñan En la universidad Sería aburrirlo Si me cambian el dial Se cambian de canal Se van al costado A ver este La película Que está girando En esta hora del día En cablecañete O si no en redes sociales Me cambian rápidamente A otra transmisión en vivo O si no en radio Me cambian el dial Al costado Se ponen a escuchar Música romántica Con exitosa Eso pasa Y eso ocurre ¿No? Pero continuemos entonces 9 y 34 de la mañana Miércoles 8 de junio del 2022 Gracias a todos De todas maneras Aquellos que comparten La transmisión En redes sociales Y a nuestros aliados Estratégicos Como son Mega Noticias Y Calidad Noticias De Luna Guana Obviamente que la edición Central con Vladimir Se lo ven en el norte Chico Me quedo picón Retransmite en su programa A las 8 de la noche En Guaral En Guaral Y en Guacho Pues es posible ¿No? A mí con la justa Me ve Creo Creo que ni mi suegra Me ve en la casa Y no me escucha Que es lo peor A pesar que tienen cablecañete Y yo olvido Que hago Que sinceridad la mía Mi mamá Creo me Es increíble Mamá te quiero mucho 9 y 35 de la mañana Vamos con información A esta hora de la mañana Hoy muy temprano Corrió el reguero de pólvora De esta resolución Viceministerial Que ya deja En cese de funciones A los integrantes De la Comisión Organizadora De la Universidad Nacional De Cañete Estamos hablando De la resolución Viceministerial Número Miren el número Es el número amoroso 069 Raya 2022 Raya Minedo Lo he dicho así cariñosamente El número amoroso Con amor Con esta resolución Le han dicho A Carlos Villanueva Aguilar El presidente Y a sus demás integrantes Gracias por tus servicios Gracias por prestar Tu tiempo a la universidad Pero Chao A pesar que tiene La edad requerida Para continuar en el cuarto Hasta para jubilarse Pero El gobierno de Pedro Castillo Él se ha ido A la novena Cumbre de las Américas A la novena edición De la Cumbre de las Américas En Washington En los Estados Unidos Y ha dejado Estructurados Los cambios Que tienen que ver En el sector La educación superior Con una Sunedu Obviamente Minedu Esto lo hace Minedu Directamente Porque la resolución Afirma El viceministro de gestión En la universitaria En la universitaria Eran abismales Obviamente El que iba Estudiaba Y terminaba la carrera Aprendiendo Pero hay otros Que iban solamente Pagaban Y se aparecían Solamente para la graduación Y así hay muchos Y así hay muchos Que están en el sector público Si no vean ustedes Un claro ejemplo Donde se ve eso En los colegios Porque hay profesores Egresados De universidades De prestigio Que no saben Ni siquiera hacer Un plan de trabajo De la semana De hora de clases Y todavía Son tan Que les digo Caraduras Algunos Que inclusive Están haciendo Magister Van por su segunda maestría Y otros Están haciendo Magister Y hasta posgrado Están haciendo Pero cuando lo ven En campo Porque una cosa Es ser profesor De aula Y otra cosa Es ser profesor De carpeta O de escritorio Porque el que es maestro Está en el aula Y en el aula Se ve directamente Cómo salen formados Los niños Y en Cañete Obviamente Casi todos los profesores Mitad, mitad hablando Hay quienes Sí se dedican A la chamba Y otros piensan Que como lo han visto De una forma directa Porque estudiaron En el pedagógico Terminaron la carrera Y generaron el trabajo Lo ven directamente Como algo Que reciben mensual Y se dedican A otras actividades Por eso siempre Voy a decir Lo voy a señalar Que aquel Que está en el sector Público trabajando Debería de agradecer Que por sus capacidades Está ahí Y el Estado Le paga puntual Le asegura una pensión Le paga las vacaciones Y le da otro tipo De beneficios Del cual directamente Tiene inmerso Pero debería dedicarse Exclusivamente A la función En la cual Está comprendida Su profesión Y al Estado Peruano Porque están para eso Al igual que en el sector salud Los médicos Las enfermeras Por eso le dan Su programa Y horario Le dan sus turnos No la hacen trabajar Inmediatamente Al día siguiente En la mañana Porque hay médicos Que si son unos jijunas Tienen una guardia nocturna Y al día siguiente En la mañana Están atendiendo En consultorio La pregunta El millón es ¿Cómo el médico Va a poder atender Si está de guardia Tiene que estar despierto Toda la noche La noche La madrugada Y todavía tienen Consultorio de corrido Y dobletea Porque sigue en la tarde Y luego se desaparece Cinco días Del hospital ¿Con qué cuerpo Va a trabajar Una persona de esa forma? Es como el obrero ¿No? El que se va a trabajar Este Al campo Sale a las cuatro De la mañana Y llega a su casa A las doce de la noche Y luego sale otra vez A las cuatro de la mañana Cuatro horas En qué momento Se baña Se cambia de ropa Que aumento Come Y descansa ¿Cómo va a trabajar Al día siguiente? Y si trabaja En las mismas condiciones Obviamente que se va a enfermar Por el esfuerzo físico Y por no tener Una alimentación adecuada Por eso digo Hay cosas Que se tienen que corregir Por eso digo Aquellos que están En el sector público Son privilegiados Y si no se van a dedicar Al tiempo completo Pide tu cese Deja de trabajar ahí Y dale la oportunidad A otro que Pueda chambear ahí Que esté esperando En la cola de méritos Respectivamente Para ocupar un plaza Es igualito En todos los sectores Del sector público En todas las carteras Y eso obviamente Tiene que cambiar Vamos entonces Al tema de lleno De SUNEDU Porque Carlos Alberto Villanueva Aguilar Por favor los celulares Dejó de ser ya Presidente De la Comisión Organizadora De la Universidad Nacional de Cañete Y obviamente Él mañana Me señalan Va a estar aquí Va a llegar a Cañete Está afuera El último fin de semana Había obtenido Para Cañete Un galardón más Es obviamente Por más que diga Porque ha tenido Duros críticos Durante su gestión Algunos Inmersos Directamente Por un tema Publicitario Y otros Directamente Por intereses Mezquinos 10 años 10 años Aproximadamente Desde que se cimentó Y se instaló Y hizo su primera Convocatoria Y examen De admisión Y es que Tener una universidad Pública Más que nada Porque hemos tenido Universidades privadas Y las públicas Que había anteriormente Era la del Callao Y la Sánchez Carrión Antes teníamos A las peruanas Sergio Bernales Ula Dech Había San Martín Y había otras Más que llegaban Estemporáneamente A presentar un examen Y luego llevarse A los ingresantes A la ciudad de Lima Y había actividad Pues no Universitaria Porque todavía Una oferta De mercado Muy fuerte En la que Tú podías estudiar acá O estudiar en Lima Más rápidamente Y eso es lo que Se presentaba Y se registraba Todo el tiempo Ahora no Solamente no hemos quedado Con la Universidad Nacional De Cañete Porque Ula Dech Está todavía En el tema De su último Filtro y evaluación Para que le den La autorización respectiva Y ahora sin su NEDU Obviamente que no No sabemos Qué va a pasar Ah, también Me olvidaba De esta universidad La de José Luna La UTP La UTP No Telesud Telesud Que solamente estudian A distancia Muchos, ¿no? Pero bueno Entonces vamos Voy a llamarlo Voy a prender el teléfono Carlos Eduardo Villanueva Aguilar El tema va a estar interesante Porque obviamente De que Él ya estará notificado Hará tomado conocimiento directo De que Su sucesor Viene de la región Huánuco Y ha estado participando Como presidente De otras universidades También O rector Doctor Villanueva Buenos días ¿Cómo está? Bienvenido Al Rojo Vivo Edición Matinal Los saluda Juan Vladimir Hola Juancito Ya no hubo tiempo De conversar contigo Qué gusto escucharte No, pero Es que no haya tiempo Si no tenemos Todo el tiempo Para poder conversar En estos momentos Más aún Cuando usted Ya debe tener Conocimiento De esta resolución Que ha salido Publicada en el Diario Oficial El Peruano ¿No? Es una resolución Vice-ministerial ¿No? Sí Ya Después Estaba anunciando Algunos cambios Ya De las comisiones Creo que Todas van a ser Modificadas En función De lo que El gobierno De Camino Estamos ahí Y es lo que esperamos El estimado Vladimir Cuéntame Cuéntame Sí Directamente Carlos Si te digo Sí Carlos No te molesta ¿No? No No Supuesto que no Muy amable Lo dicho Ya Carlos Cuéntanos Este Vamos por partes Para ilustrar Y tener conocimiento A todos Acá en estudio Y a la opinión Pública Que nos ve En Cablecañete Estores de la mañana Del 54 Y en Radioactiva Nos están escuchando En redes sociales Tú directamente Tu resolución Que te dice Y que te establece Como presidente De la comisión Organizadora De la UNDC Quien te despidió ¿Fue SUNEDU O fue este El Ministerio de Educación Directamente como lo ha hecho El día de Al día de ayer O ayer Al igual que Al igual que hoy día Es el Vice Ministerio De Educación ¿No? Yo fui Designado El 2016 ¿Ya? ¿No? Y ratificado El 2018 ¿Ya? Y ahora Sí ya nos dan Un descanso Pues ¿No? En la gestión De la Universidad de Cañete Ya Esto no se debe Porque mayormente Aquellos que están inmersos En el sector público Salen por la edad Es decir Cumplen un ciclo Como todo servidor público ¿No? Pues de 65 años Le dicen ¿Sabes qué? Y buscan una forma u otra De decirles Hasta No, no Yo estoy de actividad Llevo hasta mis 75 años Todavía estoy Un poquito Joven mentalmente 10 años menos Tienes creo ¿No? ¿Aló? Estás con 55 años Creo Parece Yo tengo ya 8 años Me he estimado El otro año Tienes que cumplir 55 Ya no hay problema Pero de todas maneras Pero ¿Tú crees Que el gobierno De Pedro Castillo Con el Ministerio Con Minedu Ha cometido En exceso Este cambio Se debe Por un factor político O favor Que le deben A los nuevos Integrantes De otras comisiones De otras universidades Públicas Porque está involucrada La verdad No somos No somos Fucionarios de confianza Quiere decir Que estamos sujetos A libre remoción En cualquier momento Yo decía siempre ¿No? En cualquier momento Nos cambia Mañana Pasado Bueno Se ha dado Por el destino De persona Pues que nos tengamos Acá 6 años ¿No? Para bien Por un lado Porque la universidad Pueda desarrollar En un tiempo prudencial ¿No? En ese sentido Son cambios Que se dan Normalmente Mi estimado Este Vladimir No hay ningún Otro aspecto ¿No? O sea No hay bronca No hay resentimiento No hay nada Que Peter Kastel La sigues ahí guaneando Nada de eso No 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 Son cambios Que nosotros No lo esperamos En cualquier momento Yo jamás Espero estar acá 6 años En el pueblo De Cañete Para que Estamos muy Muy orgullosos De haber contribuido Con nuestro esfuerzo Y ustedes Tienen Reciben una universidad En un nivel Organizado ¿No? Como es la función Nuestra ¿No? En ese sentido Yo quiero agradecer A través de tus líneas Alquistra y Educación Por todo ese apoyo Que nos han dado Acompañamiento Estricto a las obras Sobre todo Que nos han ayudado Para no caer en faltas Legales ¿No? Este Y también técnicas Esto ha sido Una maravilla Con Tres Educación ¿No? Yo siempre invoco Que no perdamos Esa ayuda De Tres Educación ¿No? La compañía de ellos Y sobre todo También la exigencia Es muy importante El monitoreo El control Las auditorías Que hemos recibido De la controladuría Todo eso ha sido Todo eso ha sido Muy muy importante ¿No? No hay que tener miedo A los controles Y eso ayuda mucho Mucho a que también Nos organizemos Y que todos Trabajemos de manera Claro Eso es lo que hemos visto ¿No? Porque ahora se están Inmersos en escándalos O en denuncias Que vayan directamente Con investigación fiscal O que se encuentren Judicializados ¿No? Eso es lo que hemos podido Ver durante estos seis años A pesar que mediáticamente Te hacían Un destrozo personal Hacia ti Más que a la universidad Sí Realmente es natural Pues en estos cargos Este Hay intereses ¿No? De ciertas personas Que han estado A la verdad Y piensan que uno Los agrede No Pero la idea aquí Fue de la universidad Organizada Estaba en un ambiente Muy muy difícil Ya ustedes conocen Y yo me voy contento De dejar una huella Yo creo que ustedes La van a reconocer Hay limitaciones También Hay amenazas Fuertes también Como hay fortaleza Hay oportunidades Y uno Ese cañete Tiene que seguir Para adelante Yo a través De estas redes Tuyas Te pido al pueblo De cañete Que la defiendan ¿No? Con la razón Es muy importante Con la Con la inteligencia Con la honestidad Porque eso es lo que Ustedes han luchado Por ahí Entonces yo me comprometí Con esa lucha Con esa lealtad Con esa muerte De este joven Y eso Impacta en el corazón De uno Y tiene que trabajar En ese sentido ¿No? Claro Sobre todo eso ¿No? Ahora ¿Qué es lo que espera Que le espera Carlos Villanueva? ¿Vas a seguir Adscrito Vas a estar En una universidad Como docente Vuelves a tu plaza De origen O vas a estar Inmerso en actividad Privada En otra casa De estudio superior En otra parte Del país? No yo estoy Con una licencia Con resguardo De plaza En la universidad Nacional Pedro Rodríguez No sé que no está Licenciada ¿No? Eso a mí Un poco me impacta Ya hablé con mi rector Carlos Dice mi pena Pero también me alegra Porque vas a estar acá En la Pedro Rodríguez Y contribuiré pues ¿No? Como docente A mi universidad Que es la de origen ¿No? Para poder licenciarla Que no está licenciada En mi universidad ¿No? Claro Eso sobre todo Ahora Últimamente A todos nos sorprende El cambio en esto Porque tú ingresaste Si no nos equivocamos Antes de PPK Estuvo como presidente Alan García ¿No nos equivocamos? ¿O quién era este? No Yo ingresé con el señor Humala Ah con Humala Fue con oyente Humala Sí Con el señor Humala Es que vino a PPK Ahí logramos pues La modificatoria De la ley universitaria De la ley nuestra ¿No? De creación Claro Ahí la sí Con el congresista Fuerza Cala Nos apoyó para modificar La ley de creación Porque estábamos En distrito de Distrito de San Vicente Y no licenciábamos pues Porque la CED Está en San Luis La otra está en Imperial Eso me preocupó mucho Y una oportunidad Conocí a Fuerza Cala Y le expliqué Pues no Ah doctor me dijo Tienes razón Y logramos en cuatro meses Con PPK Justamente modificar La ley de creación De la universidad Eso fue muy importante Y ustedes bueno No mucho le dieron importancia Me parece Pero fue clave para licenciar Si no No licenciaban En esta universidad Claro Pero el ámbito de acción De la universidad Se limitaba solamente Un lugar Pero no era amplísimo Para la provincia O para la región Como debía ser Claro Un lugar Filiado Y es más difícil Licenciar una filial Como tú puedes ver La Universidad Cañete La única licenciada Ahorita en Cañete Hay que cuidarla bastante Vladimir O sea ¿Tú crees que pueda peligrar Su licenciamiento Que a futuro Porque son constantemente Evaluados Ahora sin SUNEDU ¿No? Mira Si es que No trabajamos Si peligra Si no mantenemos La unión La cohesión El trabajo Si peligra Te soy sincero ¿No? Porque yo me evalúo A mí mismo Y sé que hemos trabajado Más de 18 horas diarias Y eso es importantísimo ¿No? La cohesión El trabajo en equipo Saber lo conducir El equipo Ciencias en horas Como ya me llamó También el nuevo presidente Me ha pedido que la apoye Lo voy a seguir haciendo Es muy permeable Según lo he escuchado El video Lo voy a estar yo en Cañete Del día de mañana Y el día Les vamos a conversar Para entregar el cargo ¿No? A respecto a ello ¿No? Así que en ese sentido Hay que trabajar Siempre en función De los estudiantes ¿No? De los estudiantes ¿No? Claro Que es lo que todos Estamos buscando ¿No? Directamente En todo este inverso ¿Qué pasó? Ya chicos Tranquilícense Por favor Yo sé que están emocionados Algunos están tristes Acá en el estudio Se va Carlos No sabemos si lo vamos a ver Otra vez Directamente Otra vez acá Pero yo espero Que el nuevo presidente Esta comisión Organizadora A la cual tú integraste Te pueda seguir manteniendo O permaneciendo en el cargo Porque conoces en el fondo Cuál ha sido el trabajo Y lo pueda continuar Porque Las certificaciones Que has tenido En formación académica Institucional De investigación Y todos los ISO Que ha tenido Nos pone dentro De los estándares De otras universidades Como son las de Lima Capital Que son de primer nivel ¿No? Así es Este Juan Mira Yo saludo Para siempre Con proyección Adelante 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 ¿No? Porque La universidad Se quiere acreditada Internacionalmente ¿No? Es muy importante ¿No? Sí Para bien de los jóvenes Sobre todo estudiantes No no tengamos pena Yo comprendo Toda esta situación Así es Estos cargos Pero Cuando jueves un cargo Hay que darlo El todo Por el todo ¿No? Hemos tenido ya Tú bien sabes Algunas denuncias Todo por acá Pero lo hemos logrado Explicar Al Poder Judicial Lo hemos explicado A la Contraloría Y pues estamos Aquí nosotros Limpios De todo ello ¿No? Claro Sobre todo esto acá El mensaje ha sido claro Contigo entonces A las horas de la mañana Esperamos mañana Poder sostener Una entrevista contigo Personalmente Para luego Poderla compartir Y saber más Qué es lo que se viene Para la universidad Con lo que tú has dejado Encaminado Y qué podría perder Si se deja de continuar Directamente Con lo que ya se estaba Trabajando desde hace años ¿No? Porque tú también Así es Juan Ciro Tenga en mí Un amigo más Un amigo de todo El pueblo de Cañete Estoy donde esté yo Preso para seguir Apoyándolo Porque esto no debe Retroceder Es muy importante Hay que seguir adelante Ya este Juan El mensaje Es eso Muy bien Carlos Yo te agradezco Antemano estos minutos Que hemos conversado contigo Me gustó estar Compartiendo contigo En una de tus últimas Actividades Como fue este En el campus Del CNI Con la instalación De estos Filtradores de agua Que han instalado Directamente Para que se puedan Consumir Ahí directamente La propia comunidad De este centro De este centro de investigación Que está En el distrito De San Vicente En Imperial ¿No? Yo voy a estar Mañana en Cañete Y también el viernes Si ustedes sean Podemos con la comisión Que va a llegar nueva El día viernes Recorrer todos Los campos Sería genial Sería genial Claro, claro Tenía un registro de esto Sería valiosísimo Sobre todo Conociendo lo que ustedes tienen Y lo que la comisión Tiene que continuar La nueva comisión ¿No? Para ¿Qué te parece el día viernes? Yo los invito al periodismo Para que con la comisión Podamos recorrer En la movilidad En las diferentes áreas Que hemos dejado Para que La comisión Tenga también una visión ¿No? Y continúe Pues es importante eso ¿No? Claro Vamos a comisionar Un equipo de trabajo Para que podamos Podamos estar con usted También ese día ¿Le parece bien? Perfecto Ya que con la comisión Que el día viernes Vamos a estar ahí En la universidad ¿Ya? Para poder hacer Todas las conversaciones Que se puedan dar En bien de la universidad ¿No? En bien de la universidad Claro Sobre todo eso Tú lo has dicho muy bien En bien de la universidad No en el bien mío Ni el tuyo Ni el otro No, no, no Está prohibido En bien de la universidad En el sector público Y tú mejor que nadie lo sabe ¿No? Gracias Juancito Ponemos la oportunidad Y el pueblo cañete Tranquilo nomás Que las personas pasamos Pero quedan las obras ahí Y hay que cuidar Con mucho cariño Sobre todo eso Porque el esfuerzo De los cañetanos No puede quedarse Postergado más No, Juan Es muy sagrado Es muy sagrado Ese esfuerzo De que estar ahí lealmente Así es Muy amable Gracias, Juan A ti también por los minutos Muy buenos días Buenos días, Juan Muy bien Entonces estaba con nosotros El doctor Carlos Eduardo Villanueva Aguilar A un presidente De la comisión organizadora De la Universidad Nacional De Cañete Y ya tiene conocimiento De los cambios que se están viniendo O ya se han venido los cambios Y él Conoce Conocía O sabía muy bien Él estaba preparado Para asimilar Directamente De cualquier momento De cualquier momento Su cambio Porque él no era De perpetuarse O entornillarse O estropear La continuidad De la vida universitaria Porque es un Es un Es un catedrático Bueno De profesión De vocación De la Pedro Riz Gallo Y sabe directamente Que en la universidad Cuando se cumple una etapa Se cumple una etapa De determinado campo Un día eres maestro Otro día puedes ser Vicedecano O decano O rector posteriormente ¿No? Porque esa es la carrera Los hay unos chicos Que no estudian universidad Con el interés estudiantil A veces también Los cargos O los que puedan Que tengan posteriormente En su carrera futuro ¿No? Pero de todas maneras Está entusiasmado Esperemos que se pueda Continuar con el trabajo Y vamos a mostrar A ustedes directamente Lo que es la Universidad Nacional de Cañita Nuestra universidad La tuya La tuya La tuya La tuya La mía Y de todos ustedes Así es Directamente Entonces De antemano Agradecerle por el tiempo Que nos ha brindado Y también Que ustedes se hayan conocido De que él Está preparado Para asumir Nuevos retos Como Todo hombre Profesional Lo puede hacer Y no frustrarse Directamente Por el trabajo El cual está encomendando Ahora más bien Hay que ver la expectativa ¿No? Si con el nuevo Con los nuevos Integrantes de la comisión Organizadora De repente nos llena De puros lapicitos Ahora la universidad Es lo que nos debe Preocupar ¿No? Sabiendo directamente Que tenemos un SUTE Que busca entornillarse Con su gente En todos los cargos Que quedan disponibles Eso es lo que nos debe Preocupar acá Empezó Y esto va a ser Una comidilla También En los medios nacionales En la sección política Con las movidas Que están ocurriendo En las universidades públicas Con las que está pasando Porque si han cambiado Todos los rectores De las universidades públicas Lo que se va a venir ¿Ah? Lo que se va a venir Esperemos que no pueda Esperemos que Bueno ¿Cómo se llama La congresista De Cañete O de Yauyos? Milagros Rivas ¿No? Pueda directamente También estar inmerso En todo esto ¿No? Un favorcito Por interno Si me lo pueden Atender Pueden atender La llamada telefónica Acá estoy Luchito Revilla Entrado O voy a conversar Con él Lucho ¿Es al aire? ¿Aló? A ver Vamos a conversar Con Lucho Lucho Revilla ¿Te estamos escuchando? ¿Aló? Uy Estoy Se me ha cortado La llamada El doctor Villanueva También igualito Ah Ya sé Porque tenía La interview Y la molestia Era porque Estaba en silencioso Y las reacciones Se van a esperar Bueno Luchito Revilla Me estaba llamando Quizás ha querido participar Y yo entiendo muy bien De que esto Va a generar Para todos Por igual Una preocupación De aquí en adelante Ojo Estoy lanzando La alerta ahorita Porque eso va a ocurrir Carlos Villanueva Ha dicho algo sincero Son Cargos de confianza Ser presidentes O integrantes De una comisión O realizadora De una universidad pública Y eso es lo que Nos debe preocupar A todos Lucho Revilla Esta Luis Revilla Te estoy escuchando Luis Disculpa la molestia En adelante Estaba en silencioso El celular Y no te pude Escuchar nada Ya sabes De lo que ha pasado En la universidad ¿No? O hay algo más Que anunciaron Con mucha pena Con mucha pena Estoy escuchando Por eso quería participar Cuéntanos Lucho Te escucho Tú eres de una universidad pública Tú sabes Cómo es la vida En la universidad Mira Mira Me ha tocado Por experiencia Conocer Al doctor Villanueva A su equipo A su equipo principal De investigadores Como al doctor Yancón Y a todo su Su demás equipo De ciencia Y la verdad Que Me he sentido Pues Realmente Orgulloso De mi Cañete Bendito Que haya conseguido Un staff De profesionales De ese nivel ¿No? Que han aportado Muchísimo Porque hay Tientos de universidades En el Perú Sin embargo La universidad De Cañete Logró Para Cañete Rápidamente Al menos En esas cinco carreras Logró Tener algo Que Que muchas Universidades Muy grandes Carecen Que se llama calidad Y la calidad De una universidad Se da por el grado De investigación Entonces Realmente Lo que he implementado Esos laboratorios Tengo la oportunidad De conocerlos Y ojalá vayas O sea Eso es Estar un paso adelante Que nuestra juventud Cañetana Lo aproveche Porque eso le da Un paso adelante Una ventaja Comparativa Y competitiva Frente a otros Profesionales Del país Entonces Realmente Este Me apena mucho Que Que haya cambio De comisión Organizadora Reci me acabo de enterar Pero bueno Así es La gestión pública ¿No? Uno Uno está Preparado Para Para salir En cualquier momento Las obras Quedan Y nada Simplemente La población De Cañete Que cuide Su universidad Porque es nuestra Universidad Y este Y mira Grandes personas Han logrado Pues que Que tenga Inclusive Certificación ISO De calidad De calidad ¿No? Es una de las Focas Organizaciones Públicas Que tiene Que hizo La calidad De gestión ¿No? Este Entonces Realmente Felicitaciones A la comisión Organizadora Al doctor Villanueva Por su gran Trabajo Y bueno Y bueno Nada Este De verdad Felicitaciones A todos A ustedes En prensa Por mostrarlo Y si Sería bueno Que participes Que vea Que vea Toda la población De Cañete Todo lo que está Dejando En el área De investigación Y desarrollo Claro Es lo que todos Queremos saber Y conocer ¿No? Porque no creemos Que la universidad Durante este tiempo Solamente Estaba haciendo monografía Sino tesis O investigación Que permite El desarrollo Académico Como estudiantes Y como profesionales También que van a egresar ¿No? Y eso es lo que Todos queremos Conocer Y saber Que acá se ha desarrollado Esos trabajos Y que son muy importantes Para que pueda potenciar Y empujar Nuestro valle ¿No? Que es lo que todos Estamos buscando ¿No? Lo que pasa Lo que pasa Este amigo Es que Las instituciones De Cañete Que son las encargadas De llevar el desarrollo Son muy celotas Están muy cerradas Ah, eso es otra realidad Estoy hablando De los municipios Mira En la agencia agraria Nosotros Lo primero que hicimos Fue articular Con el área De la universidad De Cañete Por eso conozco Al doctor Villanueva Porque nos facilitó Todo Para precisamente Nosotros Llevar esa tecnología A los agricultores Y eso es lo que Estuvo haciendo Lucho Revilla Entonces Esa fue una De las mejores Alianzas estratégicas Que pudimos tener Sin embargo Por parte De la gerencia De desarrollo económico De todos los municipios Prácticamente Ni conocen La universidad De Cañete ¿Por qué? Porque no están Enfocados En crear desarrollo Por eso No aprovechamos La universidad La universidad No va a venir A decir A tocarle las puertas A los agricultores Ni a los administradores Ni a las empresas No va a venir Quien es Los entes Especializados Y encargados En eso Deben ser Los gobiernos locales Por la propia ley De municipalidades ¿No? Pero no aprovechan Ese recurso Tan valioso Que es la universidad Por eso Es importantísimo Que la prensa Muestre Todo lo que tiene La universidad Para ofrecer Tanto a nivel académico A los chicos A los estudiantes Como a la sociedad Cañetana Claro Sobre todo eso Muy bien Lucho Yo te agradezco En tu mano Estos minutos Por haber compartido Con nosotros Buenos días Un fuerte abrazo Buenos días Felicen Gracias a ti Por tu participación Muy interesante ¿No? Y lo digo Sí, así hay que decir Las cosas como son Y lo repito otra vez Que lo sepa todo Cañete Son cargos de confianza Las designaciones Y modificaciones De todo esto Del Del Minedu En comisiones organizadoras De la Universidad Nacional De Cañete Acá no entra nada Que ver su NEDU Su NEDU Tiene que ya ver Directamente Con universidades Directamente ya Formalizadas Establecidas En las que participan Todos los catedráticos Para elecciones De sus autoridades Universitarias Y estudiantes a la vez Aquí todavía La universidad Está en organización No sé cuántos años Más será Pero de todas maneras Se está organizando Es ahí la diferencia Pero lo que sí me preocupa Es que con las nuevas Autoridades universitarias De esta comisión Nos pueblen O nos llenen De trabajadores Que no puedan reunir Los cargos Porque esto ocurre así Llega gente nueva Sacan otra gente Para meter otra gente Y no sabemos Con qué anticucho Con qué pasado Vendrán A trabajar aquí O si vamos a evolucionar O involucionar O en vez de avanzar Vamos a retroceder Y si de repente Tenemos un campus De repente Nos quedemos sin campus Y se ha embargado futuro No sabemos Cuál va a ser la situación Y eso directamente Como puedo decirle La promesa Y el cumplimiento Queda en palabras Pero una cosa Es decirlo de palabras Y otra vez Es formalizarlo A través de hechos Obras Y trabajos Y a través de un documento Que garantice Que se van a cumplir Es ahí la diferencia Para mí ha sido La parte Inicial De esta primera hora De la edición matinal Al Rojo Vivo Ahorita en nuestro momento Vamos a participar De una capacitación virtual Yo los dejo Con la programación Que tenemos a continuación Con toda la hora siguiente Con el material informativo Que hemos Se ha trabajado Para todos ustedes Tengan un bonito día Esta entrevista Tenía que hacerla Sí o sí Empezando el programa Y continúa con otra entrevista Más porque hay más problemas Que se vienen registrando Y que indudablemente Van a generar reacciones Comentarios Opinión Críticas Y para otros Será garabía Tristeza Pero de todas maneras La vida continúa Sobre todo En el sector público Y en nuestra vida diaria De cada uno de nosotros Sigan ustedes Estamos en Radio Activa Hasta las 11 de la mañana Y en Canal 54 De Cable Cañete Quiero agradecer La actualidad cañetana Y de Noticias ARB Más ARB Noticias Publica Cañete RTB Cañete Al igual que nuestros Alíos Estratégicos Mega Noticias Como Calidad Noticias De Luna Guaná Por compartir La transmisión En vivo y en directo Ya saben Estamos En simultáneo En todos lados Nos escuchan Nos sentimos en edición Impresa por si acaso Así que ya lo saben Vámonos Departamento Comercial Y continúen Con la programación Nosotros nos vamos a capacitar La historia de la mañana Buenos días Buenos días Buenos días